un evento crucial en la temporada dos mil veintiuno dos mil veintidós de la Mayor Arena Soccer League ya conocemos a los dos finalistas que van a disputar el Ron Norman Cup de esta temporada por un lado el equipo campeón de la liga el equipo de San Diego Soccer después de que mostró el músculo y en los dos partidos que se tuvieron que jugar en casa debido a que el Sabas había ganado el primer encuentro de esta semifinal Sabas de Chihuahua se había puesto en ventaja van a San Diego a cerrar la serie y San Diego gana los dos partidos creo con autoridad ya con un plantel completo jugando en una arena pues con dimensiones más aptas para el fútbol rápido creo que se impone el campeón y avanza de buena manera a la gran final de este evento y por el otro lado el equipo de Florida Tropics que también batalló bastante con Kansas City hay que decir que vimos un par de semifinales de alto calibre tanto Kansas como Chihuahua creo que hicieron un gran esfuerzo y van a continuar en lo más alto de la liga los próximas temporadas porque han hecho un gran gran trabajo pero el equipo de Florida creo que también impone condiciones reafirma lo que hizo en la temporada después de que tanto San Diego como Florida son uno y dos respectivamente de la siembra y entonces vemos en la final a los dos mejores planteles dos dos mejores equipos que tuvieron los mejores resultados en esta campaña que podemos esperar sin duda un duelo de poder a poder San Diego creo que luce como favorito ya eliminó el año pasado al equipo de Florida y este año creo que también viene muy muy fuerte la temporada pasada contaron con un par de refuerzos durante la campaña de alto calibre como William Bancela y Marcio Leite que ahora no tiene porque regresaron a sus clubes de origen pero aún así creo que San Diego tiene una estructura tiene una forma de jugar un conocimiento entre todas sus líneas que es muy muy importante en estas instancias por su parte Florida creo que no lo ha hecho nada mal por el contrario es el segundo mejor equipo y va a ser un agarrón de aquellos que puede definir la serie en mi opinión si Florida quiere avanzar o quiere ser campeón obviamente tiene que ejercer su condición de local y ganar el primer partido va a ser vital porque entonces con uno que saque en San Diego ya sea el segundo partido o el partido extra que se juega de 15 minutos será el campeón San Diego si gana el juego en Florida el juego de ahí del primer partido creo que va a tener la mitad de un brazo y el otro y la mano y todo ya prácticamente en la Ron Norman Cup de esta temporada que puede ser factor o quienes van a ser los factores en esta serie más allá de que hablemos de Zach Rigette que está teniendo una un playoff fantástico con Florida o de Craig Childs o del que tú me digas yo pienso que esta serie es de los porteros Boris Pardo y el arquero de Florida se van a enfrentar en un agarrón y creo que la ventaja la tiene San Diego Hugo Silva el arquero titular de Florida no puede estar estuvo fuera la mayor parte de la campaña por una lesión grave y ese creo que puede ser el factor que le pueda dar el título a San Diego amén de que tienen un gran equipo ambas escuadras creo que vamos a disfrutar un par de duelos o quizás tres espectaculares el deporte más espectacular del planeta está llegando a sus últimas instancias siga estos dos partidos por la plataforma de Twitch en el canal de la mayor arena soccer league créanme que no se va a arrepentir y va a disfrutar un evento o unos eventos un par de partidos de alto nivel hasta la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.